Buenos días, hermanitos y hermanitas. Vamos a preparar un rico revoltijo con pescado. Es lo que vamos a hacer en este día. Bueno, pues me acompañan. Vamos a ir a cortar nuestros nopales. Aquí está mi nopalera, que tiene como dos años que planté estos nopales. Y ahorita pues ya tiene muchos nopalitos. Aquí están. Y esto es lo que voy a cortar hoy. Mira, aquí hay tunas también. Hay mucha tuna. A ver, mucha tuna. Mira, ya se metió de este lado. Todo este que está tirado se puede plantar. Y ya dentro, ya ahorita pues ya estando tirado ahí, pues tiene ya nopalitos. Oh, sí, es cierto, vean chicos. Sí, ajá. Y esto es lo que vamos a plantar. En el próximo video, familia, ya les dijimos que les vamos a mostrar cómo se plantan los nopalitos. Mamá Félix nos va a hacer el favor. Entonces, bueno, ya juntamos los necesarios. Ahora vámonos porque los va a pelar. Ahora lo voy, pues lo voy a limpiar. Este nopalito ya está bien grande, pero está tiernito. Y como en una, en un revoltijo, se necesitan pues muchos nopalitos. Ya los limpiamos, ya los lavamos. Ya están bien lavaditos nuestros nopales. Miren, unos nopales grandes, grandotes, pero bien tiernitos. Medianitos, chiquititos, de todos los tamaños trajimos. Y tenemos aquí nuestra papa. Tenemos aquí, pues más de un kilo de papas. Aquí tenemos dos kilos de romeritos. Este romerito, verdad, es este, pues es especialmente para, para este, para preparar el revoltijo. Pues hay personas que lo cultivan y lo, se vende en tiempos de cuaresma y en tiempos de, este, de Navidad para preparar el revoltijo. Aquí tenemos nuestro pescado. Nuestro pescado es así. La vez pasada que hicimos, preguntaban que cómo se llamaba. Este pescado dice que se llama curvina. Curvina se llama este pescado. Miren cómo está. Y aquí, este, ya lo presentamos ya limpio. ¿Por qué? Porque se remojó un día antes. Un día antes. Y ahorita, pues ya lo lavamos, lo cepillamos muy bien con una escometita. Le quitamos la escama que traía. Y ahorita, pues ya, ya es para que, este, lo cortemos y lo, este, lo preparemos. Entonces, importantísimo, familia, para que lo tomen en cuenta. Si van a preparar este pescado seco, que es pescado así que viene con sal. Importantísimo que lo dejen remojando toda una noche completa, para que su comida les quede bien rica. La vez pasada presentamos un revoltijo con camarón. A lo mejor ya vieron el video. Y ahora lo vamos a hacer con pescado. Y nos va a quedar riquísimo este revoltijo. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, este, coser nuestras tapas. Ahora voy a cortar los nopalitos. Este nopalito está grande, pero está tiernito, muy tiernito. Y es de nuestra nopalera. Ahora lo voy a cortar largos. Ahora le vamos a agregar aquí nuestros nopales. Les decía yo, la vez pasada, no pasa nada. Se va a cocer junto con las papas. Le ponemos una pizquita de carbonato. Una pizquita. No mucho. Nomás para que se cosan bien, este, suavecitos los nopales. Bueno, mientras se cosen nuestros nopalitos y nuestra papa, voy a coser el romerito. Ya todo bien lavado, como siempre. Nomás le echo una pizquita de carbonato para que nuestros romeritos se cosan bonito. Ahora, mientras se vaya cociendo todo, vamos a ir preparando nuestras especias. Voy a ocupar chile guajillo. Hay de los dos, ancho y delgado. Y voy a ocupar cuatro pasillas. Cuatro nada más. Voy a ocupar ajonjolí. Y voy a ocupar cebolla, ajo, clavitos, esto de clavitos, canela y pimienta. Eso es lo que voy a ocupar. Y ahora, pues, voy a empezar a asar todo. Voy a poner un trastecito con agua, donde voy a ir echando el chile que voy a asar. Asar o dorar. Así. Miren, como ven, voy a empezar a asar el chile. Muy bien, mamá Félix. Entonces, también después de la chile y el guajillo, se viene por acá la pasilla. Vamos a asar nuestra cebolla y nuestro ajo. Ahí están. Nuestro ajonjolí también ya lo vamos a dorar. Aquí está. También nuestros clavitos y nuestra pimienta ya está aquí. Todo va asadito para que nuestra comida tenga un buen sabor. Nuestra cebolla también ya se asó. Los clavitos cambian de color, se hacen blanquitos y también se inflan. Nuestra ajonjolí también ya está. Les decía yo que hay que tener mucho cuidado que no se queme. Ahora ya voy a dorar nuestro pescado. También hay que exprimirlo porque no hay que dorarlo con que esté escurriendo agua. Porque el pescado, pues, este, como ven, no está escurriendo agua. Porque lo exprimí para que se pueda dorar y lo volteamos. Porque es importante dorarlo así, ¿verdad? Para que no, este, no sepa a pescado crudo. Por eso se dora en el aceite. Mientras se va dorando nuestro pescado, vamos a licuar nuestro chile. Ya le di una lavada también a nuestro chile. Y esto se enfrió porque le agregué agua. Y ya lo vamos a licuar. Aquí está. Tiene que quedar así. O sea, esto ya se doró. Y lo vamos a sacar. Esto también ya. Sacando los que se van dorando. Vamos a ir incorporando los demás. Ya voy a pelar nuestras papas. Por eso esta comida se llama revoltijo. Porque va todo, va revuelto. El pescado, la papa, los romeritos, su chile. O sea, está todo revuelto. Ahora voy a cortar nuestra papa. Chiquita. Que no esté tan grande. Así. Voy a picar un poco de cebolla para freírlo ahí antes de vaciar nuestro chile. Como aquí nos queda un lugarcito, aquí lo voy a echar para que se empiece a dorar nuestra cebolla. Bueno, pues ya pusimos nuestra cazuela como siempre. Nuestra cazuela de barro en donde voy a empezar a freír la cebollita. Para después freír nuestro chile. Ya se calentó. Ya, ya se calentó. Aquí le vamos a agregar un poco de pescado. Para que se termine de freír ahí. Y que tenga un buen sabor nuestra comida. Nuestra cebolla ya se doró. Nuestro pescadito, bueno, el espinazo ya también ya se doró. Y ahora le voy a agregar nuestro chile. Ahora le vamos a agregar su sal. Ahora vamos a dejar que se sazone y que empiece a hervir para agregarle todo lo demás. Ahora le vamos a agregar las papas, los nopales. Ya le vacié los nopales y las papas y ahorita voy a vaciarle los demás. Ya exprimí nuestros romeritos. Ahora lo voy a cortar un poco. Así. Ahora lo voy a agregar ahí. Ahora lo vamos a revolver muy bien. Ahora le voy a incorporar nuestro pescado. Nuestra comidita ya está. Ya se coció. Pero ahora vamos a continuar con nuestras tortillas como siempre. Unas tortillas hechas a mano. Esta comida no se prepara con mucha pasilla, como con mole, sino con chile guajillo y puya para que le dé otro sabor. Y aquí está. Miren. Ya está aquí. Ya nuestras tortillas están ya aquí. Como siempre, persinamos nuestro chiquihuite. Ya está aquí nuestro revoltijo con pescado. Aquí está. Como dice mi nieto, ahorita yo estoy sirviendo, pero estoy pasando saliva para... Te vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que bendizca estos alimentos que vamos a tomar por su infinita misericordia. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Papito Dios, hoy en esta tarde, Señor mío y Dios mío, Padre amoroso, te damos gracias, mi Señor, por todos los beneficios que recibimos de tus benditas manos. Te pido por los niños de la calle, por los huerfanitos, por los ancianitos. Llévales un tanto, Señor. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra plegaria. Gracias, también te pido por la paz del mundo entero. Te pido, Señor, por mis hermanos que están en guerra también. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ahora sí, pues vamos a probar qué tal nos quedó. Bueno, qué tal me quedó para que les diga yo. Quedó riquísima esta comida. Como no se imagina. Es un revoltijo muy rico. Si la vez pasada que fue con camarón estuvo rico, pues también este está riquísimo. Está para chuparse los dedos. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que desde donde viven, en su pueblo, en su estado, en su ciudad o en su país, gracias, adiós, hasta luego, que Dios los bendiga. Gracias. Adiós. ¡Gracias! Gracias.